Tras la ampliación del estado de emergencia hasta el 12 de abril, la preocupación por quedarse sin dinero volvió a apoderarse de la población que vive del día a día. Para aliviar en algo la necesidad de los sectores más vulnerables, el gobierno anunció una segunda transferencia de 380 soles para los ciudadanos en situación más precaria. Así lo hizo saber el jefe de estado Martín Vizcarra desde mediodía. Dijo además que se corregirán los errores del primer desembolso y se distribuirá el dinero entre los más necesitados. En tanto, se diagnostican 55 nuevos pacientes en las últimas 24 horas, con los que la suma total sube hasta los 635 casos positivos y 11 fallecimientos. Frenamos al coronavirus de a poquitos. El ministro de Educación Martín Benavides ya anunció que entre hoy y mañana darán luz verde al inicio de clases escolares a distancia. Lo sospeché desde un principio. Recalcó que, a nivel de colegios públicos, el 31 de marzo al 5 de abril entrarán a una fase de orientación a toda la comunidad educativa y al finalizar iniciará la recalendarización del año escolar. No se trata de que se reemplace una hora de presencial con una hora de distancia. No es que las 6 horas del colegio tienen que ir al hogar. Acá se trata de pensar creativamente, de manera innovadora, cuidando también las relaciones dentro del hogar, porque hay hogares donde hay una sola computadora. También se habilitarán medios de televisión y radio para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Una buena iniciativa para que los escolares no se vean perjudicados. Un informe de la Gerencia Regional de Salud expone la situación del COVID-19 en Arequipa y la condición de los 15 infectados. De acuerdo al reporte, Arequipa ocupa el cuarto lugar con más casos, detrás de Lima, Piura y Loreto. A su vez, los distritos de Yanaguara y Cerro Colorado son los que más albergan a pacientes contagiados. Lo curioso es que el 60% de los contagiados son mujeres y 40% varones, la mayoría adultos mayores. Tres de ellos ya están internados en el hospital. El Hotel Casa del Sol, ex libertador de Arequipa, se encuentra en este momento en cuarentena. La medida se dio luego de que uno de los huéspedes del recinto diera positivo a coronavirus. El paciente llegó a Perú el pasado 6 de marzo y recién este miércoles 25 se confirmó que estaba infectado de coronavirus. También se han activado los protocolos de seguridad para mantener al personal y a los huéspedes aislados hasta que se descarte el contagio dentro del recinto. A mantener la calma. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.